hola soy daviderosa me dedico al desarrollo de videojuegos utilizando unity y a la docencia y os voy a contar cómo crear un pequeño efecto de explosión utilizando corrutinas para sincronizar los diferentes eventos que ocurren durante el efecto aquí en unity podemos ver que tengo una pequeña escena donde aparece un sprite de una pequeña bomba y también tenemos un efecto de explosión creado con un sistema de partículas que vamos a que vamos a utilizar la idea es que el efecto produzca que la bomba se vaya escalando se vaya haciendo cada vez más grande vaya vibrando y que cuando termine de escalar se produzca la explosión ese efecto de partículas que hemos visto así que para ello vamos a crear un componente nuevo al que voy a llamar bomba y vamos a empezar a añadir parámetros que va a tener nuestra explosión voy a utilizar este atributo para ir diferenciando las diferentes secciones shake properties aquí tenemos un public float shake amount igual 0 2 f cuánto nos vamos a agitar public float shake speed igual 20 f public float shake time igual 4 f cuánto tiempo va a durar la el efecto de agitado ahora cabecera para las propiedades de escala es que hay properties en primer lugar voy a utilizar una curva de animación para saber la velocidad con la que se va a escalar dependiendo del tiempo es que es igual a no animación cure es que hace in out con los valores 0 0 1 1 después la tocaremos en el editor que me falta que me falta que me falta que me falta hace in out perdón animación public float scale amount cuánto lo vamos a escalar y public float scale time el tiempo de la escala y por último la cabecera para las partículas public particle system explosion particles ahora bien como vamos a tener que desactivar el sprite necesitamos una referencia al sprite renderer y en el propio método start voy a decir que el sprite renderer es get component sprite renderer en update vamos a comprobar si se ha pulsado una tecla get key down key code vamos a utilizar la b de bomba muy apropiado y si se ha pulsado la bomba iniciamos una corrutina y la voy a llamar bomb corrutine que todavía no existe pero lo vamos a solucionar ahora mismo vamos a utilizar la corrutina para primero ejecutar dos acciones de forma simultánea como son la escala de la bomba y el efecto de agitar y a la vez esperar a que terminen estos dos efectos para reproducir el sistema de partículas la explosión la explosión que tenemos hecha con el sistema de partículas así que como lo que quiero es esperar a que termine una corrutina lo que voy a hacer es guardarme la corrutina que me devuelve start corrutine simple shake corrutine esta es la corrutina que se va a encargar de hacer el efecto de agitado que no la tenemos creada pero de nuevo pues venimos aquí y enumerator simple shake corrutine vamos a ver vertos 3 initial position no queremos perder la posición inicial transform.local position en time igual time.time más shake time y mientras time.time sea mayor que el momento en que vamos a finalizar pues lo que hacemos es irnos a un punto aleatorio que sacamos a través de random inside unit circle multiplicado por shake amount de esta forma vamos a tener un punto aleatorio dentro de un radio que definimos con shake amount y simplemente nos desplazamos a local position igual a initial position más ese punto aleatorio y dejamos que pase un frame una vez que hemos terminado el efecto de agitar me vuelvo a mi posición inicial bien ya tenemos el efecto de agitar así que aquí lo estamos lanzando y se va a ejecutar de forma de forma simultánea a lo que viene a continuación y lo que viene a continuación es en primer lugar el efecto de escala vamos a decir que current scale time es el tiempo que llevamos escalando el objeto y que vamos a guardar original vamos allá original scale igual a transform punto local scale ahora mientras current scale time sea menor que scale time es decir mientras nos quede tiempo para escalar transform transform pues escalamos voy a guardar delta time perdón una variable de t para saber eh cuánto llevo avanzado en el tiempo entre 0 y 1 voy a obtener una un nuevo valor para la escala que lo voy a hacer sumando a la escala original eh el resultado de multiplicar la escala original por esa curva de animación que tenía antes scale curve punto evaluada en el punto de t y la voy a y la voy a multiplicar por scale amount menos 1 os animo a que hagáis la cuenta para saber por qué hacemos el scale amount menos 1 básicamente porque si la escala es 2 y estamos sumando otra vez la escala pues estaremos escalando tres veces en vez de 2 así que scale amount scale amount menos 1 y con esto transform punto local scale igual a new scale avanzamos el tiempo ocurren scale time más igual time punto delta time y dejamos que transcurra un frame ahí ya hemos terminado el efecto de escala como ha terminado el efecto de escala devolvemos la escala transform minúscula local scale igual a original scale y esperamos a que termine la corrutina de de agitado una vez que termina la corrutina de agitado lo único que hacemos es ese sprite render que teníamos arriba lo desactivamos para que desaparezca la imagen de la bomba y reproducimos el efecto de partículas y ya simplemente por completar vamos a esperar explain vamos a esperar a que este sistema de partículas termine de reproducirse para imprimir nuestro mensajito de explosión finalizada porque somos personas ordenadas y notificamos estas cosas así que resumen muy rápido cuando pulsamos una tecla se inicia una corrutina que lanza una corrutina que se encarga de agitar el objeto y de forma simultánea se encarga de escalar el objeto hasta un tamaño una vez que ha terminado de escalarse el objeto se espera que se termine la corrutina de agitación desactivamos la imagen de la bomba reproducimos la explosión esperamos a que termine la explosión y finalmente imprimimos el mensajito vamos a unity asigno el script a la bomba un pack prefab para que me permita eliminar este vamos a iniciarlo vamos a ponerlo desde el principio ahí está las partículas son estas la curva la voy a cambiar y voy a poner esta que creo que funciona mejor y ya está le damos a play y si todo ha ido bien al pulsar la B se escala pero no se agita es porque esto no es mientras el tiempo sea mayor sino mientras el tiempo sea menor tenía la lógica al revés entonces ha terminado inmediatamente la corrutina del shake probamos se agita se escala vemos que ha vuelto a la escala original bueno el resto de la corrutina ha terminado bien explosión finalizada cuando hemos devuelto el objeto a su escala no debemos devolverlo a su escala original sino a la cantidad que lo hayamos querido escalar por eso se ha vuelto a reducir una vez que ha terminado el agitado ahora sí el efecto está completo se agita explota se escala se imprime el mensaje y todo bien y hasta aquí este pequeño vídeo sobre las explosiones con corrutinas si queréis seguir aprendiendo sobre las corrutinas la API de Unity y los componentes y cómo trabajar con ellas os invito a que sigáis este enlace la API y la API Gracias.